Ay, sépame, Señor, que tú, con el mío, tu orador, que todo lo que hay dentro de ti es libre al recambiado, Señor, que todo lo que hay dentro de ti es libre al recambiado, Señor, que todo lo que hay dentro de ti es libre al recambiado, Señor, que todo lo que hay dentro de ti es libre al recambiado, Señor.